de qué trata este curso sistemas de soporte de decisiones no hace falta tener una bola de cristal o ser adivino para tomar una buena decisión en el entorno empresarial para eso existen los sistemas de soporte de decisiones en este curso conocerás las herramientas que ayudan a evaluar y analizar la información de un negocio usando una interfaz amigable para el usuario pero sobre todo flexible generando informes dinámicos interactivos y rápidos que se hace en este curso en el curso aprenderá sobre los mejores sistemas que se aplican en diversas áreas por ejemplo en el campo de las inversiones verás sistemas como thompson reuters y bloomberg utilizados globalmente para el monitoreo del mercado de valores estas sesiones son realizadas con el apoyo de laboratorio de mercado de capitales de la universidad de lima uno de los más completos de nuestro país en un entorno logístico aprenderás a utilizar la plataforma erp sim para generar una simulación y participar en un reto grupal que tendrás que hacer en el trabajo final la última parte del curso está dedicada a la exploración y análisis grupal de diversas investigaciones relacionadas al área de sistemas de soporte de decisiones a partir de publicaciones de congresos y conferencias aquí te dejamos algunos datos importantes del curso tomar buenas decisiones es clave en el ámbito empresarial matrículate ahora en el curso de sistemas de soporte de decisiones y aprende cómo llevar a una empresa al siguiente nivel